esto más de la salud a tus amigos de tus familia para que miren cómo se trabaja en el norte amigo para sacar esto así se pide que aquí en estados unidos si van el billete y como está pagando el vent 30 35 30 35 ahora depende variando no no está bien camarada y cómo se va a ser quien el ven y la hoja no lo venden no la hoja no le tienes que sacar algo de hoja porque no quieren que vaya muy sucio aquí adentro del 20 eso no está bien a ver cómo sube la escalera 3 pues como una ardida a ver y tiene que hacer algo rápido eso va directito donde este video a donde lo vamos a mandar a las redes sociales no no guafapan de león ándale a guafapan de león limón guafapan de león oaxaca eso a mí me dicen chemo chemo guillermo no chemo chemo nomás de oaxaca también paisano no soy de oaxaca la sierra mige la sierra no la sierra mige por tamazulapan del espíritu santo mige ándale